Yo lo quiero decir con toda tranquilidad, es una forma de esclavitud del siglo XXI. El contratista realiza su trabajo sin salario, sin prestaciones sociales, sin estabilidad laboral, sin concurso, sin seguridad social, sin ningún derecho. Es la ley de la selva. Una ley de la selva que según el profesor Villegas no considera los derechos. Trabaja pero no es trabajador, no está protegido por el derecho del trabajo, por eso el contratista no recibe salarios sino honorarios. Para que una persona sea considerada trabajador según el código sustantivo del trabajo, deben estar juntas tres características. Que la actividad sea realizada por el mismo trabajador en un horario determinado, que haya subordinación, es decir, que haya un jefe que imparta órdenes y que la persona reciba un salario. Por eso la teoría y la práctica en un contrato de prestación de servicios no se parecen. Todas las funciones misionales permanentes de las entidades públicas tienen que estar ejercidas por servidoras y servidores públicos y no por contratistas, porque eso se llama privatizar el empleo público y eso es irregular, es ilegal e es inconstitucional. El director de Función Pública reportó que durante este gobierno han emitido dos circulares que instan a todas las entidades de gobierno a la formalización del empleo, teniendo en cuenta las necesidades de las plantas de personal. Esto sería parte de la estrategia para que tanto en el orden territorial, regional y nacional, se proceda a establecer unos estudios que nos determinen cuáles son las necesidades reales, cuántos son los servidores y servidoras públicas que necesitamos para establecer toda nuestra misionalidad. Pero en este momento, según el gobierno, no hay cifras de cuántos de los más de 700 mil contratistas que hay a Corte 2023 en Colombia en las entidades públicas cumplen funciones misionales o realmente cumplen un contrato de prestación de servicios.